Mientras que en el hospital Los Andes, también de la ciudad de El Alto, el 20 de junio, una madre dejó abandonado a su E. En la Defensoría de Distrito 5 están a la búsqueda de una madre de aproximadamente 25 años, de quien se señala se internó de emergencia en el hospital Los Andes. Y tras dar a luz a su beba, escapó del centro médico. Se menciona que en principio acudieron a la dirección que dejó a los médicos en Villa Ingenio, pero que lamentablemente en ese barrio no la conocen. La pequeña ante la falta de la leche materna, padece de un cuadro de desnutrición y debe tomar una leche especial. Alimento indican que no cubre el seguro infantil, por lo que piden una cooperación. Responde al nombre de Magalí Mamani Condori, aproximadamente de 25 años de edad. Requiere de un alimento especial la niña, ya que presenta alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Entonces, es esta la fórmula que requiere la menor. Nutridone, Pepti Junior. El costo de cada atarro es a bolivianos 228. El costo de cada atarro es a bolivianos 228.